La familia real es realmente popular en muchas partes del mundo, y con las nuevas estadísticas de la serie The Crown de Netflix, es obvio que a muchos les interesa. Tienen historia desde los inicios de los primeros países de Europa, y hasta la fecha el palacio se llena con espectadores para eventos reales. No obstante, hay famosos incluso del mismo Reino Unido que están en contra de la monarquía y del rey. Presentamos tan solo algunos de los que han comentado algo al respecto. Russell Brand, mejor conocido por recubrarse de una adicción muy severa y una gran lista de amantes mundiales. Pero en Gran Bretaña también es conocido por hablar en contra de la familia real. Ha usado su canal de YouTube para crear un movimiento con el fin de acabar con la monarquía. Pero fue el contenido de su libro, Revolution, que hizo anujar a los realistas. Daniel Radcliffe, después de pensar en la monarquía, cuando uno piensa en Inglaterra, piensa Harry Potter, e inmediatamente después, Daniel Radcliffe. Como uno de los rostros más reconocibles del mundo, es sorprendente que se declare en contra de la monarquía. Soy definitivamente un republicano en el sentido británico de la palabra. Simplemente no veo el uso de la monarquía aunque soy un gran patriota. Estoy orgullosísimo de ser inglés, pero creo que la monarquía simboliza mucho de lo que está mal con el país. Le dijo a Daily Beast. Danny Boyle Hablando de J.K. Rowling, el director y ganador del premio Oscar, Danny Boyle, le dijo a The Guardian que la reina debería ser reemplazada por un líder que fue escogido. Boyle incluso sugirió que Rowling podría hacer el trabajo muy bien. Colin Firth Este sí que sorprendió. Ganador del premio de academia por su actuación como Jorge VI en The King's Speech, es irónicamente un republicano británico. Le dijo a CNN que le agradó el papel de George y apreció mucho las cosas que el rey Carlos ha hecho por el país, pero también dijo Realmente me gusta votar. Es una de mis cosas favoritas. ¿Cuerpos no seleccionados? Eso es un problema para mí. Sex Pistols Aunque muchas celebridades abran sobre la familia real, nadie ha hecho un impacto como lo hizo la banda de rock Sex Pistols. En 1977, durante el aniversario de la reina Isabel, la banda rentó un crucero llamado Reina Isabel y tocó canciones sarcásticas sobre la reina frente al parlamento, mientras cientos de policías intentaban forzar al crucero de detenerse. No fue hasta que le quitaron la luz que dejaron de escuchar la música.